buenos días chicos el día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema de lo que son diseños de los diapositivas diseño de las diapositivas entonces como le abrimos un documento nuevo y nos aparece esta primera diapositiva vamos a crear dos diapositivas tenemos en total dos diapositivas en la primera diapositiva voy a poner como título la primavera la primavera ya y abajo vamos a poner como un subtítulo expositor y ponen su nombre no y no después de esto van a seleccionar el texto la primavera que esto ya hemos aprendido estamos un word art ya esto me gustaría a mí me voy primeramente lo convierto en mayúscula agarro una fuente que esto ya lo hemos visto en clase pasada chicos no es otra cosa que estoy enseñando puedo utilizar el modelo como también el expositor puede escoger otro modelito ya listo chicos una vez hecho esto me voy acá a la segunda diapositiva ya y ponernos la primavera que es la primavera ya la primavera punto aplicamos también chicos el efecto que hemos aprendido me voy a formato y aplico un efecto y acá puedo ponernos la primavera es algo hermoso ahí está y punto que más voy a insertar una imagen que esto también estamos como repitiendo no voy a insertar una imagen en línea y acá yo puedo agregar una imagen primero atendemos chicos al tiene y acá cuando está empezando a cargar la cima vamos a buscar una imagen referido a la primavera algún ratito porque se estará demorando vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a hacer ahora de esto ya de nuevo voy a insertar imágenes en línea a ver hasta ahí chicos a ver hasta ahí chicos ahora ya está la primera es algo hermoso me faltaba insertar una imagen iba acá imágenes en línea acá pongo no la primavera la primavera la primavera pongo enter y busco una imagen a esto pongo insertar y hasta acá listo chicos hasta ahí por favor hasta ahí bien ahora chicos lo que vamos a hacer lo siguiente ya una vez trabajado esta partecita que está acá ahora nos vamos a ir a esta opción que nos dice diseño el que está acá ve a esta opción vamos a ir a diseño ya entonces nos vamos a ubicar acá diseño y acá infinidad temas o llamados diseños de las diapositivas pero yo señalo acá deslogo o desplego y hay infinidad de dicen por ejemplo voy a utilizar esta ver qué sucede si utilices eso hace chévere no como sería el otro allá busco otro a ver no me gusta eso busco otro a ver esto de acá por ejemplo esto ahí está ve tabacán a no no persona me gusta busco otro voy buscándome ahí está ve y así a ver chicos ahora ustedes ya una vez seleccionado tu temas que serían los diseños y escogí un temita bacán bueno a mí me gustaría ver esto acá chicos aquí ve acá se llaman las variantes de las variantes que son las variantes el color que tú quieres aplicar por ejemplo ahorita está en el mío está en color naranjita no pongo en algo celestito ahí está sería en celestito sería en marroncito o sería en verrecito no como verrecito es de la primavera puede ser en verrecito ya otra cosa yo puedo desplegar y también puede escoger el color que yo deseo la combinación puede ser en azul azul sólido azul ven también puedo hacer de esta manera a mí me gustaría este verde amarillo ya listo chicos ahora ustedes